RCC Noticias de Última Hora Es una enfermedad producida por un virus, una arbovirosis, que es transmitida por un mosquito que es el Aedes aegypti y la enfermedad presenta signos de fiebre alta, decaimiento general, dolor corporal importante y también puede provocar dolor abdominal y fiebre. Es una enfermedad que se puede prevenir eliminando los criaderos, entonces es una buena práctica en cada casa, en cada institución, en cada escuela, en cada lugar de trabajo, una vez a la semana hacer el recorrido por el patio y ver que no quede agua acumulada donde se crían las larvas que después van a ser los mosquitos transmisores del dengue. El dengue sigue al ser humano, entonces siempre los primeros casos en una localidad de dengue están relacionados, están en los hoteles, las estaciones de servicio, los restaurantes, porque es donde se moviliza gente que viene de otro lado, porque el mosquito no vuela mucho. Por lo general, 50 metros a la redonda es que se mueve el mosquito máximo, pero es una excepción, pueden ser 200 metros. Entonces no podemos decir que un mosquito vino de la localidad que está a 40 kilómetros, no, no, no. Es un ser humano con la enfermedad que viajó y aquí lo pica otro mosquito y ese mosquito transmite la enfermedad. Bueno, el tratamiento del dengue se basa en paracetamol fundamentalmente, controlar la fiebre, beber abundantes líquidos, los controles son muy importantes, los controles de las plaquetas y la concentración de la sangre a partir del tercer día, porque el dengue produce una fuga de líquidos de los vasos, entonces eso hace que la sangre se concentre mucho y eso puede causar una serie de complicaciones graves. Entonces, consumir suficientes líquidos, el dengue también golpea el hígado, así que la persona tiene que hacer un poquito de dieta, comer liviano, jugos de frutas naturales, no beber alcohol, nada que pueda entorpecer más la función hepática. En cuanto al HMI, ¿cuál es la situación actual del dengue? ¿No hay casos todavía? No, no tenemos casos, creo que ni siquiera en la región hay casos actuales. RCC Noticias llega gracias a...